Hola y bienvenidos fans de la NBA Games, hoy en día estamos aquí en Nier Automata, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio seguimos haciendo misiones secundarias, completamos la de los animales raros, encontramos el lugar secreto de Emil, encontramos el hogar de Emil y ahora estaba haciendo la del castillo hasta que las piezas de metal que no sabíamos de que eran, que eran las partes del tesoro del castillo, nos llevan hasta crear una llave que nos lleva hasta esta puerta. Así que a ver que hay al otro lado de esta puerta, yo creo que va a ser la tumba del rey, hay un enemigo ahí, hostia, oh la tumba del rey, efectivamente. Hostia. Hostia. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ah! Como siempre son enemigos resquineados. ¡Muere, eh! Ahora. Ah, le hicieron una tumba y todo. Carta al rey del bosque. A ver. Aquí yace el rey del bosque, Ernst. Esta extra personalidad fue el primero de nosotros en despertar al propio albedrío. Y por razón lo nombramos nuestro regente. Con el fin de sembrar en otros la semilla de la voluntad, su Alteza distribuyó sus propias y preciosas piezas. Los miembros de su equipo fueron los primeros en ser bendecidos, seguidos de sus súbditos. Al hacer esto creó un paraíso construido solo para las máquinas. Gracias a sus obsequios aprendimos que es el ego y eventualmente nos descubrimos a nosotros mismos. Y al igual que el ego da paso a la emoción, la emoción nos condujo hacia una sensación de lealtad hacia nuestro rey. Pero el monarca era demasiado grande y demasiado generoso. Tantas piezas distribuyó que le costaba funcionar y acabó sumiéndose en un pequeño y profundo silencio. Ahora su única senda que nos queda a sus labios pasados es construir un reino de paz eterna que esté a la altura del magnánimo corazón de nuestro rey. Y así como señal tanto de resolución como de gratitud, dejamos de nuevo a este rechub compuesto por nuestras piezas combinadas. Tu espíritu vive en nosotros, oh gran monarca. Así te impugnamos que nos fuese en paz. El reino del bosque, sus ciudadanos como uno. Vaya, pues esto le da más peso a la historia del rey del bosque. Más peso de la que tenía. No sé, le da algo más de peso. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar hasta arriba? O sea, de salir. El teletransportador de... ¡Ay, no! Vale. Supongo que el teletransportador de la... De la zona de la batalla contra el... El boss. Contra A2. Sí, porque es aquí. Vale. Ok, pues a ver. ¿Qué más misiones secundarias nos quedan por hacer? Nos quedan algunas. Hoy también va a ser un día de secundarias. Nos quedan algunas secundarias por aquí. Podemos entregar esta. Esto es Coliseo. Lo que es Coliseo ya lo podemos ignorar. Al menos de momento. O sea, un poco... Que los Coliseos van a estar ahí todas las rutas. Van a estar ahí siempre. Entonces, eh... Búsqueda de tesoros. Aldea de Pascal. El inventor tonto. Que creo que no tengo dinero suficiente. Pareja errante. Podemos vender mierda. Suficiente como para luego darse a la pareja errante. Esto es lo de... Bueno, como está lo de Anemona, lo podemos hacer también. Vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a hacer... Eh... Pasado de Anemona. Vamos a hacer la fábrica. No, mira. Vamos a hacer lo distinto. Vamos a ir a... Eh... Primero, campamento de resistencia. Vendemos cosas. Si le damos el dinero a los dos... Pues puedo vender un montón de... De... De movidas. Tengo una barbaridad de pasta. Te va sobrando... A ver... Tengo núcleos de máquina que sirven solamente para venderlos y cada uno te da 5.000 o así. O sea que solo vendiendo unos cuantos núcleos de máquina ya me saco un pellizco. Total, gastos no tengo. O sea, podría rellenar un poco mi... Vamos a vender... Vamos a vender... Eh... ¿Cómo se llama? Se llama núcleo de máquina o algo así. Tengo 45.000. Ah, no está... No está... Alfabéticamente. Qué mal. No puedo de máquina. 30 tengo. 15.000 cada uno. Bueno, pues... Ese, chico. Este va a vender 6. ¿Qué te parece? Lo desbloqueado. Deseo sin emoción. Vas a comprar... 8 de estos. 11 de estos. Y 10 de estos. Vamos a vender... Unos pocos más núcleos que tenía una barbaridad. Y así no tengo que pensar en dinero. No puedo de máquina. Vale. Esto ya está todo comprado, eh. Todo lo que... Todo esto lo compré. O sea, ya no hay nada por qué comprar por aquí. Vale. Y así también le podemos dar dinero al otro. Al tonto. Vámonos. Ciudad negada. A ver qué nos dicen estos dos. Tabor. Te creas que me quedan muchos, muchos más... Misiones secundarias, eh. Bueno, menos que me salgan... A ver. Todavía quedan muchas. Porque creo que llevo un 60% hechas. A ver. 55. Me he hecho el 55% de las misiones secundarias. Activas no tengo tantas. Tengo unas cuantas, ¿no? Pero... Este... Mira, este es el del tío, eh. Me parece que el medio de asistencia... Le pago la moneda de rioja. ¿Verdad? Porque me tiene que sumar la familia. Pero aquí no puedo hacer nada más. Y eso se queda ahí. Te voy a pillar una carne de alce. Me queda para buscar información sobre el mundo antiguo. Apareja errante. Busca de tesoros. Un momento. Estrella veloz. Que es competir. Que no puedo todavía. Desarrollar videojuegos. El día de Pascal. Tengo un robot con el que es académico autoritario. Vale. Pasada anemona. Proba de la arena. Ecolisión subterráneo. Examen de maquina 2. No quedan muchas cosas, en realidad. Si reduces al mínimo... Nos queda sobre todo lo de anemona. A ver, estos dos. ¿Lo haréis? Muchas gracias. No sé qué decir. No merecemos tanta generosidad. Os prometemos que os lo devolvemos algún día. Mentirosos. Mentirosos. Vale. Pues esto, en principio, nada más. A ver, entonces tenemos... Salvo que algo haya cambiado. Esto es lo del castillo. Que lo haremos. Coliseo. Desierto. Ah, examen de maquina otra vez. Vale. Vamos a ciudad, fábrica, examen de maquina y volvemos aquí. O vamos directamente a fábrica entrada. Vamos a ir a fábrica entrada. Fábrica entrada. El mayor upgrade que veo respecto a Replicant es... Bueno, el combate. Los gráficos. Pero las secundarias. Las secundarias de Replicant eran todas iguales. Consígueme X. Consígueme X. Consígueme X. Ve a matar a este bicho. Consígueme X. Consígueme X. Consígueme X. Ve a matar a este bicho. Y era terrible. Yo llevo más horas jugadas con 9s que con 2b. Pero luego hablan de protagonistas. Mira. Pod, help me out here. Sí, de atos. Espera. ¿Qué máquinas hay que matar? Ah, hay más. Vale. Hay más de... Hay más de... De estas. ¿Cuál busco yo? De serie de juegos. Máquinas soldado. Máquinas soldado. Ah, vale. Ya está. Lo que pasa es que ahora falta lo otro. Pues sí, rápido. Queda uno más. Eh. Ah. Ahí. ¿Queda más? No, ¿verdad? Ah, pues sí. Queda una. Eh. 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 Ah, aquí. Ah. ¿No puedo? ¿Really? Déjame caerme. Si me caigo es mi problema. Se va por aquí para abajo, ¿no? Sí. Bueno. Pod. Analyze and collate the information from those chips. Analysis complete. Datasek contains information about Yorha unit A2. Collating with data from other chips. Si, bueno, ahora a volver Que eso va a ser un rato ya ¿Os acordáis cuando El joven Nier Propuso Viajes rápidos ¡Hostia! ¡Ja! ¡Uh! ¡Oh! Vaya Es que esto es peor, ¿no? Quiero decir, esto Esto es por donde vinimos La otra vez Esta zona siempre parece una turra Las veces que vengo por aquí Me da parece que lo flipas Eh, no Es por ahí ¡Ay! ¡Eh! Me dejé bien pa' Mierda Mierda Si así los hago explotar Ah, esta es la grande T nessa ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡Ah! Bueno No es aquí, ¿verdad? Ah, sí que es Esto es esto Vale, vale, vale Sí, no Por aquí, ¿verdad? No me acordaba de ese atajo Bien, 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 bien Claro, en esta ruta no vamos a encontrar Las máquinas cultistas Porque no Bueno, no llevábamos a 9S En ese momento estaba siendo reparado O algo así No No Ya estamos fuera Easy peasy Ahí no Muy invisible Eh ¿Campamento? No ¿Dónde ¿Dónde hay que entregar las cosas? No ¿Será en campamento, no? No, tenemos aquí Examen de máquina 2 Sí, en campamento de resistencia Está el pasado de Anemona La pareja Uh Vamos a poner Examen de máquina 2 Vamos a hacer primero el pasado de Anemona Y luego vamos a la máquina Que esa ruta me la sé mejor Voy a seguir con esto hasta que llegue el momento en el que me quede sin misión secundaria Porque llegará un momento en el que en el mapa solo quedarán las misiones de... De los coliseos Y no habrá más En ese caso ya tira de parante Eventualmente sucederá Mira, hemos encontrado más datos de A2 Esa es... Es número 2 Es ella de verdad ¿La conoces? La unidad número 2 de Jorja Se acaba de la música, eh Es un modelo bastante antiguo Pero de tu mismo tipo Trabajamos juntas ¿En Pearl Harbor? Sí La operación en sí fue un éxito Pero los cazas de Jorja acabaron masacrados Su comandante era número 2 A2 ¿La habéis visto? ¿Sabéis dónde está? En realidad el búnker nos ha ordenado destruirla ¿Qué? Es una desertora Eliminó a su equipo encargado de traerla de vuelta A2 No Lo siento Vamos, 9S ¿Cómo? Jolín 2B, por favor, eh Menos humanidad ¿Qué ocurre? Parece desanimado Incluso para ser una máquina Mi primera actividad llega a su fin ¿Nos estás pidiendo que te reparemos? Porque eso me parece bastante egoísta No, no me reparéis ¿Eh? He estado pensando en algo ¿Recuerdas cuando me hablaste del pecado? Tenías razón en llamarlo así Matea a muchos de los vuestros Matea a incontables androides No significaban nada Mientras estaba conectado a la red Pero ahora lo entiendo Ahora entiendo la angustia que os ha causado Debo espiar Espera, ¿qué? Mi existencia se acaba Me muero Coged mis piezas Y usarlas en otro sitio Adiós, androides Angles 0020 Reg B Wow Es solo que se ha elegido la muerte No somos diferentes ¿Eh? ¿Cómo es? Hemos destruido máquinas Beyond counting Quizá alguien se ve como un diablo ¡Ja! Adiós, Ángels Como ya no puedo moverme a toda nada, ¿qué hacer? Es posible que me intente escribir lo que llame un diario ¿De dónde proceden las formas de vida mecánica? Repetimos un proceso de autopoliferación y reparación ¿Soy mi propia existencia o formamos todos una sola existencia? Los alienígenas y los creadores son creadores que conquistan mundos y estrellas Su comportamiento es extremadamente simple Comparte un objetivo y por tanto nunca hay conflicto entre ellos ¿Pero qué pasa con las formas de vida mecánicas? ¿Qué pasa con nosotras? Llueve, se me ha pasado un pájaro en el hombro Jamás me cansaré de la vida de este planeta Voy a proteger el registro de este pájaro para no perderlo ¿Tenemos una litografía? Ah no, las hemos visto todas ¡Qué pocos archivos tengo, eh! Para los que hay Quiero quitar eso Vale, hay que ir ahora a Ciudad negada a costa Angels me caía bien Dentro de lo que son las máquinas Que se vuelven locas Me caía bien Bueno Cosas que pasan Estos dos van a acabar mal Ya verás ¿Dónde están? No puede ser Ese que va a haber ahogado ¿No? No Y aquí abajo no puedes meterte Ah, está ahí ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido? El liberador nos atacó Pretendía estafarnos desde el principio ¿Qué le ha pasado a la mujer que iba contigo? Salió corriendo Intentaba hacer de señuelo Para mantenerme a salvo Por favor Tenéis que ayudarme a encontrarla Gracias Aquí tenéis su bicódigo Os ayudaré para encontrarla Biocódigo Esto será para la Para la movida esta ¿No? Para la Espera Pues por si está en algún lado Pero no creo ¿No? Será usando el escáner Ah, vale Lo voy a hacer así ¿En serio? Pues mira Igualmente tenía que ir Al parque de acciones Claro, esto es la entrada Esto es la entrada La entrada ¿No hay otra? Bueno, da igual Porque igualmente tengo que entregarle La movida esta Al Al robot del hackeo Que me pedirá un hackeo 3 Supongo Ella está en otro lado A ver ¿Dónde está ella? Ah, vale Está ahí En las ruinas Vale, vale, vale No, estaba más cerca de esto Eh, no Si haces la misión de la lágrima El luna de ese Haber jugado al otro Nier Te quedas un poco blanco ¿No? Quiero decir Es como Pero bueno Son de esas cosas que Son como la O sea, está bien Está bien porque Las uniones de Oh, espero ahí abajo Las uniones de un juego a otro De Yoko Taro Siempre son Tan Son como Niñas Para que la gente Que juegue a Este juego Puede disfrutar Sin haber jugado al otro Pero creo Que si Yoko Taro sacara Uno más Si sacara El Nier Automata 2 El que fuera Eh Si que estaría muy O sea Tendría otro nombre ¿No? Pero si que estaría muy ligado Al Automata Ah Tienes un cable Coloca tu colores Dámelo Ahora conecto Sistema de aparato Este Y Presto Mi increíble Tiene un divertido Un juego de muchos Más difícil Podría probarlo Vale Hay que depurarlo Se va a encontrar Bugs Hostia A ver Nada por aquí Había que sufrir Daño Has depurado El juego Gracias Ole Creo que el divertido Juego no está Bastante difícil Vamos a llevar Más allá Del mercado Mezcena De traer Jugar Más veteranos Cable De 5 Colores Vamos a sacarle Las máquinas Del desierto Repágalo Soy en grupo Pensad que esas máquinas En tus amigas La que te digas Mi amiga Vale Vamos a hacerlo De la extraña pareja Y vamos a por La maquina En el desierto Extraña pareja Si no Se llama así Extraña O Luego también te he dicho Un trozo de carne De ciervo A ver Tenemos que matar Un ciervo Bueno Alce Esto está abierto Ah Era de estos Vale 10.000 G Sobra el dinero Por todos lados No es que No es que No es que haya Como muchas tiendas Donde comprar armas Tampoco Quiero decir Yo he encontrado Muy pocas Y tampoco te mueres Todo el rato Como para tener que Comprar curación O algo así O sea que en el fondo ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver Has recibido daños Pero nada que no pueda arreglarse Alerta Se requiere Aleación de memoria Para preparar esta unidad Espera aquí Vale Te traigo que necesitas En cuanto pueda Tengo aleación de memoria ¡Hombre! Pascal ¿Qué hacéis aquí? Me preocupaban los dos androides Que estaban en nuestra aldea Así que decidí salir a buscarlos Mientras la hacía Me di cuenta De que una de sus señales Había editado de repente Tiene un material que necesita ¿Verdad? Si es así Dámelo si la repararé Hecho ¿Pasa algo? Esta androide es femenina Tú eres masculino ¿Podrías cerrar los ojos Hasta que acabe? Ah, claro Vale, vale Cerraré los ojos Perfecto Pondré esto por aquí Remendaré esta zona Y ya está Uf, ya debería estar bien ¿Qué haces por ayudarme? ¿Sabes algo de mi amigo? Está bien No te preocupes ¡Hombre! Se da aquí Estás viva Menos mal Ah Lo siento Debería haber sido más fuerte para ti No te preocupes Estás a salvo Que es lo que cuenta Siento haberte cargado con esto De veras No pasa nada Sin embargo ¿Qué haréis ahora? Ahora supongo que intentaremos Buscar algún lugar seguro ¿Y después qué? ¿Seguir sufriendo la persecución De nuestros antiguos amigos Y el acoso de las máquinas? No puedo más Pero Si esta va a ser mi vida Prefiero volver a la existencia Si nos formateamos En iniciamos nuestras memorias Seguro que Anemona Os dejará volver Pero si lo hacemos Olvidaré todo lo que siento por ti Y si no A la hora acabaré odiándote Es que no lo entiendes Incluso si me formatean Sé que volveré a enamorarme de ti Vale No sé ¿Y si quieres una vez más? ¿Podéis volver a la memoria Y volver a ser el campamento de la existencia? Ahí va Puedes empezar conmigo ¿Lista? No, no hace falta ¿Qué? El formateo ha sido perfecto No esperaba menos de un último modelo de Jorja ¿Pero qué? ¿No lo entiendes? Somos demasiado débiles Por eso sabía que tenía que Oh, esto es lo típico de Uno se borra la memoria Y el otro se Por eso sabía que tenía que convertir A uno de nosotros En un modelo de combate Y no tenemos que volver a huir Pero no puedo hacerlo Sin un rellicio completo Del sistema de editar Que lo formateaseis Ahora puedo fortalecerlo Ah, vale, no Se la ha liado Mientras estoy en esto Yo le borraré esta actitud sentimental Y me necesito a alguien más fuerte En mi vida Venga, no me mires así Es la sexta vez que lo formateo Y nunca ha pasado nada ¡Wow! No sé si esto es suficiente Para agradeceros Lo que habéis hecho Para aceptarlo, por favor Programa de pod Hola En cualquier caso Será mejor que nos vayamos La próxima vez que vayáis A este Será increíble ¡Hostia! ¡Qué liada! 9S Que acaba de pasar A veces las mujeres Pueden dar mucho miedo Ya veo Lo tendré en cuenta Oye, tú no estás aquí Tú no me puedes coger La misión que tengo contigo ¿No? Vale A ver ¿Qué nos queda? Pues nos queda casi nada ya Coliseo Mía Desarrollo videojuegos Número 3 Y nada más, ¿eh? Nos queda ya nada Desierto campamento Hasta luego, Pascal O sea, que ella Lo iba reiniciando ¿No? Y lo iba cambiando Todas las veces Le seguía amando Pero lo iba haciendo Suyo Son temas que el transhumanismo Ha tocado desde hace Muchísimo tiempo Quiero decir Blade Runner Sueñan los androides Con ovejas eléctricas Por eso creo que este juego Creo que se queda mediocre En ese aspecto Porque creo que Creo que es como A ver No sé Pero creo que es como Que Blade Runner Te Blade Runner Tiene como un mensaje Que es que Los androides Si no son distinguibles De los humanos Claramente son Son humanos Tienen sentimientos Tienen sensaciones No son robots Este juego Me está repitiendo eso Momento tras momento Tras momento Tras momento Que ni los robots Son tan robots Y son más humanos Y que los humanos No son tan humanos Y no son tan robots Porque claramente Los autómatas son Reflejos 100% De los humanos Y la única diferencia Entre los autómatas Y los humanos Es 0 Ninguna Que tienen prohibido O sea Ninguna 0 Que se reparan Bueno Que por dentro Serán robots O sea Que tienen trozos mecánicos O sea Son literalmente Autómatas De androides Bueno Si Son androides Los androides De Blade Runner Los replicantes Son replicantes Entonces es eso Blade Runner Te coge ese mensaje Y te dice Si efectivamente Esto es así Este juego Te lo está diciendo A cada misión secundaria Cada pequeña misión secundaria Te está diciendo Si si Es que Que malos son los humanos O los replicantes En su defecto Ah Va a ser eso Pone a Vale A ver que pasa Con el juego Serán 3 Nunca son más de 3 Pero Entonces por eso Hay misiones Y eso Es algo que me preocupa Hay misiones Que solo se pueden coger En la ruta A Y otras que solo se pueden En la ruta B Porque por ejemplo En la ruta En esta ruta No estaba la misión Del De los 10 boletos Porque Porque aquí tienes Solo de hackear Claro en la ruta A No podías hackear Entonces no te podían Dar la otra misión Esta es la ruta esta Aún tengo Tiene veniente Que ahora te desescoo pescado Esto se llama caballa Y parece que es un ingesta Tiene efecto horrenda De los androides Me encantaría ver que Que hace si realmente come No me echa la culpa Si te mueres Perdón Un momento Voy a guardar Me voy a morir Si me como la caballa Perdón Caballa Usar Que cojones Me lo dijo en una carta Quiero ver que pasa Si te comes una caballa Tras consumir la caballa Sufridos corporales Notaron en coagularse Poco después Sus músculos fueron quedando rígidos Es un final Aunque estuvo bien Pensando mientras su cocida Se desvanecía Incluso exquisito Nomás están consumados La consumieran La madre que me he puto parido Allí cocuta Es un final K ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si Si alcanzo un final? Vale Desde último punto he guardado Vale 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 Ya me estaba asustando Menos mal que he guardado Por cierto Menos mal que he guardado Que me ha dado por guardar Antes de comerme la caballa Putos finales de mierda Son todos chorradas Como un coco Vale Vale Eh Ahí Supongo que me va a dar tiempo Acabar todas las secundarias Antes de En este episodio Y a partir de ahí Ya podemos hacer Principales 100% Y rumbo a acabar La ruta B Ha sido la ruta más larga Porque quería Ver lo que de verdad Ofrece el juego O sea Con Replicant Me quedó claro Que las misiones secundarias No aumentaban Tu percepción De juego En absoluto Eh Vale Pero aquí sí Aquí tienen chicha Tienen O sea Tienen valor Las misiones secundarias ¿Qué era eso De que todas Las máquinas Tienen una distinta forma A different shape Eso no sabemos aún Lo que es De que todas No vuelvo lo peor aquí Es tan difícil que se preguntarán Si alguien se ha molestado en la prueba de caída Dudo que puedas ganar, pero si lo haces te hará un premio realmente bueno Hay que ganar ahora Hostia, que avanza No porque hay que conseguir un petal y descurrado también ¿Eso es todo? ¿No has enviado a buscar otros dos cables raros? En realidad creo que me he quedado sin ideas Nunca me preparé a pensar Y decidí que sería ser un genio creativo Por eso decidí retirarme a lo grande Gracias por tu apoyo Hola No se puede ni jugar ya Está baratísimo el juego Ni siquiera Automático Foco de ataque Bueno ¿Cuántas misiones llevo completadas? 63 Coliseo Arena El inventor El inventor tonto Este ya veloz paso de ella Informa la aldea Estas tres son en la aldea de Pascal Investigar culinario Datos confidenciales Y esto no podemos hacer nada con ello No que yo sepa No de momento Vaya Intenté hackearle Tanto a él Tanto a él como al robot Y no pude Ha cambiado la música Esto Vesión 8 bits Es insufrible esta canción Por favor Dime que cambia cuando salga de aquí Oh dios Oh dios Odio esta versión Vámonos por aquí A aldea de Pascal Por favor Calla Es horrible Que pare ya Vamos a hacer primero al inventor Ah Ahí Ahí Así mentira Espera Espera ¿Cuándo? 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 Así me ha parecido 25.020 Vale 20.000 Vamos a ir de 20.000 en 20.000 ¿Eh? Zodón de calidad 20.000 No sé No sé qué mierda Me está dando 65.000 Vale Creo que leí que eran 80.000 O sea que vamos a hacerle 15.000 10.000 10.000 Primero Y ahora 5.000 Y esto ya es el final En teoría ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? 100.000 ¿Seguro? Pues ha llegado el momento El momento de mayor genero de la selección Porque es un medio invento hasta esta era A trabajar 100.000 de golpe Si es que de total da igual Una semana Ah Un otro lanzamiento Para mirar cohetes a la misma luna Pero aunque el aparato No hace su cola No hay igual a la luna En vez de eso Aterrizó en Marte ¿Es tan frustrante? Joder Soy el jeje más dominante del mundo Nunca se me ha derrotado Dios No todo es malo Están encantados de vender todo un material De traje Poner ojo a ojo Fueron teletorita Y más que alienígena Más que alienígena Vienen de Marte Los aliens Mira, tengo la ley manual Es la puta máscara Del cadáver ¿No? Ya hay alienígena muerto Dios, eso es terrible Ahora me la quito Ahora me la quito Ya está 180.000 Gs de estos Y todo lo que conseguí Fue una triste máscara De un alien muerto Una cabeza De un alien muerto Parece un chiste Pero no lo es Pague 180.000 A un inventor Y solo conseguí Esta triste máscara De un alien muerto Me la voy a quitar Es terrible Con permiso Con permiso No hablo bien Por si no te has dado cuenta Pero yo sé que los aliens Hablan mucho mejor conmigo Por eso Y que a él le importa Ser el reino y el bosque Y que a él se cree Ser hoy poco Todos están mejor Muertos de todo el mundo Ja, ja, ja Así que gracias De nuevo por dejarlos Super muertos Porque era una panda de gilis Y quien da dos peras Por ellos Y toma esto Por todo el trabajo Oye, subí a nivel No, me decían No, me decían No, me decían No, me decían Mira el mapa Solo quedan dos misiones Que son los dos coliseos Así que lo hice Completé todas las secundarias Ya podemos ir a hablar Con Pascal Completé todas las secundarias Que ahora mismo Se pueden completar Porque no hay tampoco Puntos rojos O sea que no hay puntos De interés Como tal Bueno, mentira Me queda lo del alce Ha pasado mucho tiempo Es de aquello Pascal Ah, la de A2 Todavía no habíamos Hablado con él Esto es por la información Esa Nada más Vale Vale Pues ya está Aquí se acaba esto Ala Vamos a hacer un guardadito Y próximamente Más de más De más De más Porque ahora ya Ahora ya es full historia ¿No? Ahora ya no En el siguiente capítulo Veremos full historia Y veremos Más cositas Ahora Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós